Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Borderland 3 Espero que os disfrutéis Yo soy Sobo87 Antes de seguir con el video sabéis que le des like y suscribáis al canal Si os gusta el contenido que traigo Y bueno, que deciros Este juego yo sé que no está de moda Que ya pasó su época, bla 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 Ya sabéis que hay algunos videos en el canal De cuando jugaba a este juego Escuché un ruido por el raro Pero hace poco, hace unos cuantos días Me dio otra vez la picada de jugarlo Lo he vuelto a empezar desde cero Porque han sacado Un montón de DLCs y demás Y lo estoy empezando otra vez desde cero Esta es la segunda parte Bueno, la segunda parte es prácticamente parte del principio Uh, hay una misión ahí disponible A ver Donde tengo yo la misión principal Hold, get to the ball A ver Ah, vale, pues aquí tengo una misión Esperándome Voy a hacer un poco de exploración Voy a ir por aquí Para quitar la niebla de De guerra Y ver si hay algo que tengo que hacer O demás Porque hay algunas cosas escondidas Que tengo que hacer Entonces, qué deciros, ¿no? Que Uy, mira, ahí tenemos uno Bueno, nivel 8 ¿Qué es eso? Que yo sé que el juego no va a dar ninguna visita Nada, pero Llevaba ya unos cuantos semanas Diciendo Tío, me gustaría volver a The Borderland 3 Y al final, pues, he vuelto ¡Lul! Arriba, 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 arriba Súbete, súbete en el carro Madre mía, chaval ¡Buenú! ¿Qué le he dado con el barril explosivo? Venga, 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 chaval Cógeme, cómeme esto Anda Cógeme el barril Vale Eh... A ver, tío Estoy buscando por aquí Había alguna zona A ver, porque aquí te dicen los challenges Que hay Un death claptrap Un... Un robo de estos que están muertos Y tengo que recuperar piezas Ajax y Tiffon Vale Pues voy a ir por esta zona de aquí Voy a ir ahora hacia la derecha Porque ahí tiene cosas Yo ya... Ahora que no estoy volviendo a rejugar Quiero hacer cada mapa Con todo desbloqueado No quiero dejar nada No quiero dejar nada A la suerte ¿Qué es lo que hay, tío? Uh, aquí hay un coche escondido Aquí hay un coche escondido Que si lo consigo llevarlo Si lo consigo... A ver, a ver, a ver A ver que piense Y que aprenda a hablar Si ese coche Lo cojo Y voy corriendo hacia aquí Y lo meto en el escáner Todas las mejoras Desbloqueo el coche Y todas las mejoras Y todo lo que tenga Pasa, tío Porque no puedo subir por aquí Cuidado que me han descubierto Cuidado que no quiero Que destruyen el coche Venga, ya me he cansado Mira Tengo aquí varias... Va, bueno Varias mejoras Tengo varias habilidades Que es El robot este Y tengo otra Que es esto Que tiro Como Predator ¿Ves? Tengo ahí a mi hombro Como una especie de movida Que lanza rayos Como en la película de Predator Y esta escopeta es legendaria La conseguí por matar a un jefe Venga, a tu casa Estas son armas Con las que yo cuento ahora mismo Cuento con... Fusil legendario Y escopeta ¿Ves? Como podéis ver Lo tengo todo bloqueado todavía En los espacios de mejor Y demás Porque es que digo Estoy básicamente todavía Al principio del juego Ah, vale Si vení a hacerme con el coche Mira, a ver En este caso Creo que es el... La skin Uy, aquí hay algo ¿Ves? Que me parece algo como un reloj Ah, espérate Espérate Que hay ahí Que hay ahí Dame el sobra papi A ver ¿Y esto? Que yo he pulsado Que es lo que hace A ver Sigamos el cable Con la corriente A ver ¿Dónde lleva esto? Ah, vale Esto abre la verja Vale, vale Es que aquí arriba A ver, espérate Espérate Porque hay cosas Que no recuerdo Yo esto ¿Qué es? Hijack target Retrieve De Unbrunner Scan Vale, sí Sí, lo del coche A ver No sin antes Voy a vender Voy a vender Toda la caca Tío Su fusil Lo necesito Eh... Vale Esto es un fusil De asalto Como podemos ver Es caca Comparado con el mío Este fusil Es caca Esto es una escopeta Que la voy a comparar Con la escopeta legendaria Que tengo Para haber matado a jefe No me gusta No me gusta No me gusta La estadística Es el que en este juego Para aquellos que no lo hayan jugado Nunca Y demás Aquí hay armas Para dar y para regalar En este juego Este juego es impresionante La de armas que hay Eh... A ver Voy a comparar este arma Con... Esta es caca Esta es caca El escudo Este es caca Esto es caca Esto es caca Y la granada Esa la voy a vender Eh... Shop Eh... ¿Dónde estaba esto? Vender Sell All young Ahí está Vale Pues ya más o menos Más canado lo que había por aquí ¿Vale? Pues vamos a robar el coche Y ahora vais a ver A ver que además tiene esto Vale Es copeta Vale, vale Sí, pues lo único que voy a desbloquear Es aquí Por cierto, lo puedo desbloquear aquí Mira, vea Aquí Yo lo meto ahora El coche se escanea Ve Y me dirá Nueva parte desbloqueada Ven new parts Pero vamos Que puedo elegir este varios coches Vale, vale Que sí, que sí Puedo elegir este varios coches Ahora mismo puedo elegir Oh, y esa explosión Hostia Me he acojonado Vale Que esto es lo que yo quería decir ¿Vale? Ahora mismo tengo Tres vehículos disponibles Que es el offrunner Que es el coche este Que habéis visto ahora Y el technical Que es con el que me habéis visto Empezar el vídeo Pero más adelante Está esto Que es como una especie De motocicleta y demás Pero creo que lo tengo desbloqueado Bloqueado todavía Entonces En este coche En el coche que habéis visto Creo que lo que he desbloqueado Ha sido la pintura ¿No? Sí, mírala La pintura esta La de las flamas Porque de armamento Bueno, sí Esto ya lo había desbloqueado De la torreta de aquí arriba Solamente ahora mismo tengo Tengo el lanzamisiles Y esto que de armadura Uh, heavy armor Esto creo que me da A ver, esperad un momentito De rueda Lo mismo Y de motor Lo mismo Vale De armor Tengo ahora mismo 4 Pero si le pongo el heavy armor Hostia, como cambia, eh Me encantan los detalles estéticos Si pongo esto Me sube 9 Hostia Y la speed La velocidad Me da 9 Ah, claro Porque el coche ser más pesado Claro, necesitaría un motor mejor Pero vamos Speed 10 Y 9 10 Y 9 Este tiene Claro, este todavía Lo tengo todo bloqueado Como podéis ver Pero me encanta Me encanta El bicho este Porque es como un tanque Pero claro 12 Bueno, venga Voy a pillarme este Ahí está Eh, a todo esto ¿Qué iba a hacer yo ahora? Vale, pues mi idea era Ir a hacer la misión principal Pero voy a estar dando vueltas Por aquí Porque no sé si voy a poder Volver a este mapa Y hay un montón de cosas Que tengo bloqueadas ¿Ve? Como me exparto El death clap trap Los tifón log Y lo otro A ver Voy a ir ahora Voy a ir ahora Por la izquierda Pero por la izquierda De este lado Sí, 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 sí Por la izquierda De este lado Aquí tiene pinta Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Cogedme esto Anda Estos son como perros Mira, me voy a bajar Para que lo veáis Son enemigos Que suelen salir En la carretera Que tienen por ahí Un nido Y estos son enemigos Voladores Que suelen salir De por ahí arriba De nidos De por ahí arriba Lol Me he atacado Lol Mira, lol Los bichos voladores Me están atacando Venga, venid 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 Venga, venid 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 Veréis si tiene Lo que tiene que tener Bueno Me encantan los diálogos Por cierto Podéis elegir Cuando empiezas el juego Podéis elegir a cuatro personajes Yo me he elegido a este Que me encantan Las habilidades que tiene Básicamente la diferencia es Aparte de la skin La La Las habilidades Ya te digo que yo Este juego cuando salió Le emití mucha caña De hecho subí algunos vídeos Al canal Pero Mira, ni me bajas A poner luz Pero No sé Después de eso Como que lo dejé Un poco de lado Porque se me dio Un poco de fallo A ver Estoy me ando por aquí A ver si hay algo Que yo me pueda Algo importante Lol Un fanático Hostia Aquí hay un coche A ver Este coche Tiene algo Que yo necesite Me encanta esto De que pueda robarles Coches a la gente Tío Me encanta El grito Que pega Tío No vale Este coche No tiene nada nuevo Así que me voy a montar En el mío Bueno, bueno, bueno Que se me quitan la vida Me ha hecho gracia El grito del tío Cuando lo salgo Del coche Vale Pues por aquí No tengo La movida Esta que tengo que instrar Aunque por aquí arriba Puede que haya algo Si me ponen un parkour Por algo será A ver Mira, me he dejado Dinerito Lol Este juego Está hecho también Un poco para ir A saco paco En muchos De los Bueno, muchos De los combates A ver Que veo algo verde Y ahora lo voy a mirar A ver Por aquí arriba No hay nada No sé Tío Me extraña que hayan Hecho todo esto Para nada Y esto creo que me da Vale ¿Dónde está mi coche? A ver ¿Dónde está esto? El C ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué tiracosa Lleva la mocha! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? A ver Espérate, espérate Ya me han mosqueado Wey Ya me han mosqueado Ya me han mosqueado Ahora vas a pagar Con tu vida Ahí está Uy, ¿esto verde? Bueno Han cambiado Mejora un montón de cosas En el juego ¿Dónde la está? ¿Presistana? Esto no suena Al fallout, tío ¿No suena eso al fallout? A ver Vamos a tirar por aquí Por la izquierda A ver qué es lo que hay Vamos a desbloquear Parte del mapa Me está diciendo Que esto no lo han puesto Aquí para nada Yo es que también Es cierto Que cuando yo lo jugué Hace tiempo Cuando salió y demás Me fui como a saco Paco, tío Y ahora me gusta más Porque estoy observando Cosas Estoy desbloqueando Cosas Que en el otro A lo mejor no Llegué a A desbloquear Oye, ¿y esto? Aquí hay una base Bueno, que hay enemigos Bueno, bueno, bueno Que me ha pegado Un tiro Que me ha pegado Que me ha pegado Un tiro ahí Bueno, 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 bueno Venga, cógeme esto Me encanta esto Me encanta esto De saltar Y Y Y pegando tiros por ahí Cuidado, cuidado Que yo lo juego El suelo Y no me gusta Ir a saco Paco Pero es que este juego Está hecho para ir así Mira, esos dos Se van a electrocutar Venga Bueno Que tiraco, chaval Aunque claro Conforme va subiendo De nivel En los enemigos También sube de nivel Por lo tanto Siempre tiene que estar Mejorando Como que dice tu arma O A ver, por ejemplo Este arma Este arma me lo pillo Yo hace ya algo de tiempo Level required 7 Vale Y la escopeta De nivel 5 Si, mira A ver Ya hay una de nivel 9 Que tiene un poquito Más de item score Ah, bueno Que esto es un subfusil Vale, ve A ver Donde hay más enemigos Tío Porque se puede jugar Esto es otra cosa Se puede jugar En cooperativo De hasta 4 jugadores Es decir Puedes jugar Con 4 enemigos tuyos Lo que pasa es que yo Como juego solo Pues tampoco puedo ir A saco Paco Porque si muero Muero No es como Como cuando juegas Con el amigo Que te pueden revivir Venga Venga, robot Atácala a ese A ese que me he cargado Vale, mira Que robot Vaya por ahí atacando Yo voy por aquí Medio looteando Ah, vale Por aquí se sube Vale, vale, vale Vale, vale Ahí, ahí Ahí está Ahí está, tío Venga, otro muerto En verdad Aquí no sé Me encanta Me encanta esto, tío Que los enemigos Cuando le hacen daño Crio Porque mi torreta Tiene ataque de Crio Criogenización Creo que se dice Ahí hay muchas veces Congelados los enemigos Es decir, los mates Los congela A ver, entonces Llego yo y mira A ver, lo parto un trocito Me encanta, me encanta Me encanta Me encanta esos detalles Sigo diciendo que The Borderlands 3 Incluso a día de hoy Es un juegazo Han sacado también Un montón de DLCs Y demás Que yo como me pillé Como A ver Fíjate, tío ¿Qué pasa aquí abajo? ¿Esto qué es? ¿Qué tengo yo aquí abajo? A ver, un momentito Ah, vale Que tengo la funda Bueno, bueno, bueno La funda del ordenador Macho Pero tenía por aquí abajo Por los pies Y decía Pero que esta textura Que estoy notando Pues eso Que han puesto Bueno Hace ya algo de tiempo Que no sé Como yo estoy muy desconectado Del Borderlands Porque tuve un pequeño problema Con el juego Que cuando llevaba A lo mejor Media hora O un minuto Era super rando No me dejaba avanzar Se congelaba el juego Y tal Y no había Oh Wanted Posted Intimate view Ah, vale Esto es de una misión Vale, vale, vale Vale, ahora que ya terminé La conversación Con el tío este Es verdad Que el tío este Me había mandado Que buscara Tres fotos de él Eh, a ver Hay algo más por aquí ¿Puedo rotear? O me voy al siguiente Campamento Uh, vale Aquí hay más acción Ah, bueno Esto es la entrada Aunque bueno Esta entrada Esta entrada Es de donde viene Uh Vale, vale Ah, pero puedo entrar Con vehículo Creo Pues vamos a intentar Entrar con vehículo Tío Que se va más rápido Y si me vienen enemigos Los puedo atacar Desde el vehículo Que muchas veces Me ha pasado De encontrarme A lo mejor A un jefe Y Y De esto Que te pega A un toque Y casi te mata Y decir yo Pues nada Utilizo el vehículo Que para acostar A ver macho Me encanta La movida Está medio de exploración Vale, aquí Mira, aquí hay algo Vale, a ver Un momentito Aparte de eso Creo que hay En mi espalda Tío Uh Aquí se huele Aquí se huele Tortas Vale Estos son historias Que tengo que ir encontrando Que me dan un poco de igual Aquí se va Mira, otros de los bichos Que son como unas mantis Voladoras Me recuerda a los enemigos De la película esta Que unos bichos Atacan la tierra No me acuerdo ahora mismo Como se llama Tío Que el personaje Se ve más rico Ay tío No me acuerdo ahora mismo ¿Dónde está? Ahí está el bichote Madre mía Este arma me encanta Es muy buena Este arma Uy Espérate que aquí mando algo Legendario Just in case Unlock this weapon Trinking for The For use In the inventory Vale Vale Aquí puedes Muchas veces Te vas encontrando Cosas así De Movida para las armas O vestimenta O Caras que puedes cambiar A tu personaje Y demás Pero esto creo que se desbloqueaba Una vez que desbloqueaba La nave Es decir que todavía Me queda un poco Para llegar a la nave Cuidado que en esta zona Suele haber jefes Cuidado que aquí suele haber jefe Me encantan los bichos Estos cuando vuelan Y le das con el Con Con la movida esta del hombro Que me desbloqueaba El estilo Predator Me encanta Cuando enemigos Se caen al suelo Mira Estos bichos Se meten En las larvas esas Y como que se mejoran Uy Esto que lo que es Hay cosas todavía Que eso Que se desbloquea Más adelante En el juego Como que te hacen volver Pero claro Yo estas cosas No las tengo No se abrirla Pero por aquí Uy 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 Esto no me gusta Como huele Acabo de ver A un enemigo Ah no La cueva estaba En el otro lado Wey A ver Espérate que la cueva Estaba en el otro lado What? Ah que esta en otro nivel Ah que se entra por aquí No? Estoy mirando el mapa Vale Espérate entonces Esa zona Ah vale Pues esta zona No puedo entrar Vale vale Entonces esta zona de aquí No puedo entrar con el coche No No puedo entrar con el coche Lul Eso es una cosa Que me encanta Tío Pegar salto Y disparar con la escopeta A ver si ahora Se me acerca alguno Es que la escopeta esta Como disparan los rayos Estos muy raros Tío Los enemigos Lo pueden esquivar Pues mire Ya que me están disparando Desde lejos Voy a meterme por aquí Para quitar la niebla De guerra No ve Por aquí no me puedo meter Porque era por el puente Ah mira La foto del pavo este Mira ve Lo esquiva Porque es como Uy no Lo he eliminado De la tierra Chaval Vale Mira me encanta Los gores Que es este juego En este sentido El gores Lo puede Quitar si quieres Puedes poner Que no haya gores Mira 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 Como te estás comiendo Toda la porquería A ver Que arma es esta La voy a pillar Y luego la puedo vender Por dinero Pocar el dinero No es ningún problema Pero más adelante Si Porque las cosas Son super carísimas Si quieres comprarte Algo en la tienda Oh Que me encanta Esto de santa Mira Mira Encima Te apuñalo Se ha quedado La pobre Ahí Cogía Mira Este no sabe Que yo estoy aquí Hasta que le pega Con la escopeta Cuidado con los llanos Estos Que son super Tocho Ahí donde los ves Te la lia Es muy parda Mira Como me lo esquiva La tía Vamos a ver Me ha mosqueado Tía Los disparos Mios de escopeta Nadie se los esquiva ¿De dónde estás? Uy no Que me lo ha esquivado Venga Pero Niñato Bueno niñato Un tanque Pero bueno Dice Ojalá hubiera sido Como un pie más grande A ver A ver A ver Recupera aquí un poco A ver Atácame Robocito Ahí está Ahora vas a caer tú Guacho Esta escopeta me encanta Lo único que pasa es que Como habéis visto Tiene los ataques Estos Feos Que a mí no me gustan Que disparan como medio granada Así que vuelan Está bien Hace un montón de daño Acerca A distancia cerca En plan revienta Como podéis ver Pero claro Tiene que estar muy de cerca Mira este Se ha quedado aquí con la pierna Cogía Que me ha tirado una granada ¡Ah! Un fanático ¡Puuh! Me encanta Me encanta Cuando revientas el cráneo Y se queda ahí Huesito Nada más A ver Pues nada Me llevo el loot Vale La misión que estoy haciendo Entonces ahora Es esta de aquí Que es la otra que tengo La de encontrar Las fotos De Bueno Las postres De un tío Que he conocido por ahí Vale Que está por ahí Pero ahora Voy a ir muy Tito al final Para desbloquear Lo de la Eridion S Todavía le estoy cogiendo El tráqueo a juego ¿Eh? Porque Joder macho Se nota mucho Que me he pegado Un montón De tiempo Sin jugarlo A todo esto Espérate ¿Esta zona de aquí Delantera ¿Dónde me lleva? Ah vale Me lleva al Eridion Ese raro ¿No? Uf Que me da un Amacuco A ver Desde aquí arriba Podría hacer De francotirador A lo mejor Ah pues no No hay ningún enemigo Tocho Yo pensé Que me iba a parecer Aquí un enemigo De la hostia Esto es otra cosa Que se desbloqueará Más adelante No sé Voy a coger aquí Que es lo que me da Ves que de vuelta No puedo hacer nada Me dice No tiene sentido Para nadie más Pero sé que creo Que más adelante Obtienes una habilidad O algo Y puedes desbloquear Eso son como Ultra Hiper Mega Cámaras Que pueda hacer Ahí auténticas locuras Así que Voy a volver Al campamento Principal Me voy a hacer Con A ver Uy esto Esto no lo puedo coger Esto parece que es algo Súper especial Tío Pero no No me lo puedo llevar Bueno Aquí no se puede entrar Bueno Vamos a volver Al sitio ese Al domo De aquí De ahí arriba Para ver Que es lo que me tienen Guardado Para mí Cuidado Algunas veces Los enemigos Suelen reaparecer Pasado un tiempo Vale Ya pues Cogemos el coche Y seguimos para adelante Gente Digo que Quiero tomármelo ahora Con más calma En plan de bloquear Todo Es decir Hay un mapa Y quiero hacer Todas las misiones Que tenga que hacer ahí Todas las misiones Secundarias Quiero encontrarlo todo Vale Que hay otro poste Pero no lo veo A ver A lo mejor En la parte de abajo Ah sí La parte de abajo Joder El baun este Me cae un poco pesado La verdad De verdad Tío Me vas a hacer otra vez Ir adentro del campamento El egocéntrico este Por eso no me cae También el tío Porque es más Estúpido Ya Desde el principio Cuando me lo encontré Ahí Amarrado de los pies Ahí En carzoncillos Y oliendo ahí Y a madre Dije yo Que tío Chaval Que tío Le podamos Yo lo hubiera De haber colocado Como un chorizo Ahí Que se hubiera Encargado Los Chidrenos Del baol esto A ver Vale Los hermanos De estos calyptos Son los Antagonistas Del juego Que todavía No me lo he encontrado Porque estaba Todavía muy Al principio Del juego Mira Me había dejado Esto de aquí Es que este juego Te pones a lucear A partirlo todo Y te pegas Otra media hora Macho Mirando el mismo escenario Venga Aquí está la impresora 3D Porque el tío Quiere hacerse fotos Y mierda de él Venga Este tío Me cae como el culo Tío Este tío Me cae como el culo No sé por qué Un personaje Que molaría Que le pudieras pegar Tío O que pudiera Decidir su destino En plan No mira Te van a dar Por ahí Chaval Uy Que si yo tengo Uy tío Joder Estoy muerto También es que A lo mejor He dormido 3 horas En el día de hoy Pero bueno Vaya Vaya Porque eres de figuritas Chaval Ah claro Mira Estas son las Estas son Claro Es la estatua Que yo vi ahí Que yo dije Tío Y esta estatua Que parece que tal Pero vamos Que esto es un coñazo Tío Pero Pero tío Este tío Es que me cae Como el culo Tío Es que este Este personaje No lo trago Tío Este es el típico Personaje Que si a ti Te dicen Tío Joder con las zapatillas Que se me caen Que me pasa hoy Este es el típico Personaje Que si tú Dicen En un juego Este personaje Va a morir Y dice Pues vale Pues bien Me importa tres huevos Que muera O que no muera ¿Sabes? De esto que tú dices Me da igual Mira ya está Ya me ha dado la misión Menos mal ¿Sabes? Otros personajes Son de lo que tú dices Hostia que pena ¿No? Que joder Con lo valioso que era Pero este tío Este tío Ahora mismo me dice Va a morir Y te digo Por favor que muera ya No sé Es que me cae fatal Este tío Me cae siempre fatal Tío Quiero que no nunca Le he llegado a decirlo En los vídeos En los que jugué No pero claro En los vídeos Que subí yo Al canal del Borderland 3 Estaba muchísimo avanzado Instalando otro mapa Y no me topaba mucho Con el tío este Al principio me hace gracia Pero ya es que me cae fatal Tío No sé por qué Vale Pues ya hemos hecho esta zona Aquí no podemos entrar todavía Porque no está la puerta tal Vale Pues vamos a ir ahora Por aquí a la izquierda Vale Por aquí Y a la izquierda ¿No? Exacto Papito A ver Creo que nos espera Por aquí Uy Dame punto Dame punto de experiencia Wey Me encanta Me encanta matar animales Desde el coche Aparte También Eh Cuando haces desafíos De ese estilo Al modo te dice Pues yo que se mata 100 enemigos Desde el coche Tal cual Eh Hay una cosa Que te dan Que esto de aquí Se desbloquea Cuando te pasas el juego Una vez Tú vuelves a Empezar desde cero Pero tienes todo desbloqueado Y todo eso El logro De Matar a 100 enemigos Lo electrocutando Esto que me aparecía aquí En el lado izquierdo Muchas veces Cuando he matado enemigos Con Con electricidad Y demás Que decía Logro completado Eso Lo que hace Cuando vuelves a jugar Por segunda vez Como que Como que te da mejoras De Te hace más duro Y demás Mira que tenemos otra vez Los parguelas estos Me encanta acabar con los parguelas estos Porque te dan un montón De puntos de experiencia De verdad tío De verdad Me están disparando otra vez Los enemigos De verdad chacho Me vas a intentar matar otra vez Mira, mira, mira Los parguelas estos Veis Los enemigos se regeneran Cada X Pero claro Mira, ve Kill an enemy By ramming them With a vehicle Matar a los enemigos Atropellándolos Con un vehicle 40 de 50 Cuando llega a 50 De 50 Como que Desbloqueas un nivel Entonces Cuando Vuelves a Bueno Cuando te pasas el juego Y vuelves a Pesta de cero Desbloqueas Un punto Por ejemplo Y ese punto Lo puedes En poner Que haga más daño Y que te mejore la defensa En plan En mil cosas Porque eso sí Que lo recuerdo yo Del 2 Y básicamente No ha cambiado A ver Es básicamente Para que te pases El juego otra vez Mira, aquí están Los bichos Estos voladores Aunque esta zona Todavía no la he Desbloqueado Es decir La estoy desbloqueando Ahora Para que no Estoy todavía yo Lol Ah, vale Que te tiran porquería También los bichos estos Venga, venga Venga, venga Que sí, que sí, que sí Acercaros Lol Que me está Que me está disparando Misiles Ah, que me estabas tú Disparando Bueno, bueno, bueno Semejante Parguela Cuidado Que me caigo ahí Y paso mejor vida A ver Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo Que yo me pueda meter ahí Este juego Si te lo quieres pasar Si quieres hacer todo Siempre te va a tocar Hacerlo todo Bueno, miradlo todo Mira, ve Kill Barky Que son los enemigos estos 100 de 100 Bien completado Si yo lo hubiera dado ahí Y hubiera tenido Todo desbloqueado Pues mira Me hubieran dado A lo mejor un punto Y puedo subir Enforcer Survivor Hunter Pero no Me tengo que pasar el juego A ver Aquí va a haber algo Porque muchas de estas zonas Tú entras Y ves que no hay nada No hay ni un enemigo especial Ni hay nada marcado en el mapa Pero muchas veces Cuando pasas a otro sitio De repente te manda una misión Y a lo mejor hay aquí Algo que aparece O que spawnea Porque ya me ha pasado Me pasó la primera vez que jugué Árbol delante Que yo decía Tío, y esta zona La desbloqueaba Y luego volvía Me mandaban una misión Volvía ahí Y salió un jefe especial A los demás A ver Vale, pero aquí estaba La misión principal Que ahora la podéis ver Aquí Pero no me quiero meter Hostia 32 minutos ya de vídeo Pues nada Pues lo voy a dejar aquí Voy a terminar De explorar esta zona Fuera de cámara Eh, no pienso hacer serie Traerá a lo mejor Algún vídeo que otro Pero de vez en cuando Tampoco lo sé No sé hasta dónde Me va a dar la picada De subir este juego Así que nada Si os ha gustado este vídeo Pues ya sabéis Pues darle por arce arriba Si no, darle por arce abajo Y no es importante Pusar la campanita Botón de suscribiros Para que no perdáis Ningún nuevo vídeo De este juego Otro más Que suba al canal Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!